Gracias amigos por acompañarnos en su programa Tu Opina CDN. Muchísimas gracias. Jeffrey, dímele a Camalarca que me ponga la línea de la web. La web, para que ahora aprovechemos y la gente nos sintonice también por internet. Allá en Europa, eso. Falta barra en vivo, para que haya un acceso directo. Porque ahí van a tener que darle clic. Exacto, ahí está. Miren ese equipo que tengo. Es un equipo eficiente que tenemos aquí, este equipo de técnicos, amigos, compañeros. Miren, entonces, la actitud pasiva del Ministerio de Educación. Yo pensaba que había un órgano en el Ministerio de Educación, un departamento, que iba constantemente, regularmente, a supervisar, ¿verdad?, el activismo y la actividad de los colegios y de esas cosas. Yo pensaba que había una interconexión, comunidad, educación, colegios privados y todo lo demás. ¿Qué pasa? En momentos de ocio, los estudiantes de los colegios, señores, se dejan solos. Porque el ocio no es supervisado en los colegios. Los profesores, denegando, renunciando a ese alto sentido de responsabilidad que deben tener. En vez de turnarse, por ejemplo, es la hora de recreo. Bueno, hay una hora libre, los estudiantes no tienen ahora mismo clase. Entonces, está la psicóloga, la orientadora, que envía un asistente, la suborientadora, y supervisa a los muchachos para que no estén solos y evitar que incurran en hechos de esta naturaleza como el que desde ayer o antes de ayer está ocupando las planas de los titulares, las planas de los periódicos, los titulares de los medios digitales y todo lo demás, donde estudiantes de poca edad están incurriendo en prácticas de aberración sexual, aberración, porque es una aberración en esas cosas que vimos ayer, que no quisiera yo darle. Entonces, nos llama la atención que Educación no se dio por enterado porque salió en la prensa. Carrión, José Miguel Carrión, portavoz de Educación. ¿Ustedes se dieron cuenta de esto? Porque salió en la prensa y salió por aquí. Pero ustedes han descuidado la supervisión escolar. Yo no sé dónde está el Departamento de Supervisión Escolar, yo no sé dónde está. Eso es una botella que tiene el Ministerio de Educación. Porque si de verdad, si estuviéramos encima de los colegios, estas cosas no se dan. No se dan. Y quién sabe cuántas cosas más que no suben a las redes. El Departamento de Supervisión Escolar, el que tiene el vínculo entre el Ministerio de Educación y los colegios privados, ¿qué está haciendo? Cobrando esos cheques millonarios en balde. Por esto este país cada día va hacia la deriva. Balaguer habló de un salto al vacío, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando formó el Frente Patriótico? Por este camino, el camino bueno, qué sé yo qué. Y por el camino malo, el camino malo. No es ese el que Balaguer decía que se iba a un salto al vacío. Es ese descuido, esa indiferencia, esa falta de respeto a la institucionalidad en este país. El transfugismo, ese es el salto al vacío. ¿Entiendes? El engancharse a políticos para vivir del Estado, para vivir de los votantes. Ese es el salto al vacío. El que no haya supervisión, que los maestros, nada más tengan ahí, no tengan vocación de servicio y que vayan a las escuelas, a los colegios, a cumplir un horario y no sean capaces de constituirse ante la falta de formación en el hogar, de ellos también ser y constituirse en entes formadores para formar un mejor país, con mejores ciudadanos. No, pues son unos mercenarios. No hay vocación de servicio en las escuelas, lo que hay es una barça de mercenarios que por un sueldito van a cumplir un horario. ¿Entiendes? Y a regañar bien. Lo digo yo porque mi madre fue directora y maestra de escuela pública durante más de 50 años y a esa no le importaba la nimiedad que ganaba. 24-7. O sea, yo sé por qué hago este reclamo. Y yo fui maestro durante 10 años. Maestro, no profesor, que el maestro es profesor de cualquiera. Maestro. 15 años. Y hay gente en la televisión que le di clases. Hoy son generales, coroneles, presentadores. Y me lo agradecen. ¿Por qué? Porque no fui a cobrar un sueldo, fui a formar. Ah, que el hogar es que forma. Pero no hay hogares ya. No hay hogares. No hay hogares. Eso es mentira. La familia se ha desintegrado. El sistema ha desintegrado. El núcleo de la sociedad que es la familia lo ha desintegrado. No hay hogar. Aquí lo que hay es, ven, vamos a acostarnos y apentar a un muchacho. Y críalo tú sola. Que yo me voy a buscar otra por allí. Eso es lo que hay. Saludos. Jeffrey, ponme una llamada ahí al aire. Mira, a ver. Ajá. Saludos. ¿Quién nos habla? Les habla María desde la autopista Las Américas. Adelante con su opinión, mi dama. Oiga, Victoria. ¿Usted se acuerda ayer cuando yo le dije que yo había que ir a hablar al médico? Y usted se alarmó. Y me dijo, no, que después le van a dar un papel. ¿Qué sí? Oiga lo que yo le iba a decir. Sí. Esos jóvenes. Usted sabe que los jóvenes hoy día siguen el ejemplo de los grandes. Sí, señor. Los medios. Las canciones. Todo tan invadido de inmoralidades. Sí, señor. Usted ve esos videos que presentan en la televisión. Películas, novelas, simulando sexo de todas formas. Y esos reggaetones. Esa música. Y películas y novelas. Degradando a la mujer al nivel más rastrero. Claro. Y ellas prestándose a eso. Porque ellas gozan cuando la degradan, cuando la constituyen en un objeto, una basura. Entonces, es la música que convierte a la mujer dominicana en una basura. Y peor que una basura, en una rata. Esos grupos musicales desprecian, menosprecian, insultan y degeneran lo que es el nivel de la mujer. Y las películas y las novelas que presentan. Y lo peor que ellas se lo gozan. Hacen relaciones, haciendo de todo. Lo peor es que ellas se lo gozan, mi doña. Nos vemos esta noche a las 11 en NCDN, resumen final. El 809-565-3737, nuestra vía de denuncia. Y 1-809-200-0037, por si está en provincias. Póngala en pantalla, señor director. Ponga en pantalla la línea de denuncia. Para que nos hallamos de este programa, ahí están nuestros amigos televidentes que pueden constituirse en denunciantes de lo que ocurre en su comunidad. Hay que provocar una televisión ciudadana, una televisión educativa. Ya está bueno de que la mujer siga siendo degradada. Por estos ritmos musicales que la desprecian, la odien, la pervierten. Ya está bueno, dominicanos. Nos vemos esta noche a las 11.